¿Qué es el gobierno nacional? Para poder acordar la sesión de trabajo que tenemos el día sábado con presencia de varias entidades que lo que busca es abordar el pliego de solicitudes que ha presentado el pueblo aruaco. Los líderes aruaco han exigido la presencia de personas que tomen decisiones frente a los requerimientos que ellos están pidiendo. Justamente a eso obedece mi presencia aquí, a que acordemos una agenda acotada, realista en el marco de sesiones de trabajo y que podamos definir qué funcionarios deben estar aquí con las competencias que se requieren, con el fin que efectivamente lleguen preparados con los temas que son requeridos, pero que también podamos dar respuestas oportunas a los reclamos que presentan. ¿Qué nos ha exigido en primer lugar que se asegure que la Sierra Nevada estará libre de minería? ¿Es eso posible? Bueno, entiendo perfectamente el reclamo de ellos. Esto es un tema que han venido reclamando históricamente no solo el pueblo aruaco, sino los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí hay varios temas que se han avanzado en materia de protocolos de consulta previa, en materia de licenciamiento ambiental, en materia también de resguardos. Y creemos que la solución no es un simple sí o no, sino también una agenda de cómo armonizamos el desarrollo económico de la región, de los tres departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira, con obviamente el reclamo que a todos los colombianos nos interesa, que es la protección al medio ambiente y la protección a la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Se puede asegurar la presencia del presidente de la República en esa mesa? No, hoy no es posible asegurarla, hemos hecho las gestiones, ya transmitimos el mensaje, pero lo que buscamos es que no se trate simplemente de unas reuniones protocolarias, sino que efectivamente se puedan abordar los temas con los competentes y que se lleguen a soluciones concretas.